Música 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 Y yo te quiero que solo tienes mucha claros Como te pones que quieres estar en el cielo Y así no eres tan cruzado Soy un seguro que te necesitas, vivo ahí que yo Soy un seguro de corazón, toma una vibra, mamarelo y amore Soy un seguro que te necesitas, vivo ahí que yo Soy un seguro de corazón, toma una vibra, mamarelo y amore Soy un seguro que te necesitas, vivo ahí que yo Soy un seguro que te necesitas, vivo ahí que yo